Hola, perdón, pero no hablo muy bien español, o sea que hablo poco español, pero a cambio tengo otras cosas muy bien. Soy la representante mundial de la Salud Organization para la zona del Alcoyá, El Comtato, y vengo a tratar de un comunicado oficial, muy importante para la salud comunitaria, conversación sin tener vacuna contra la COVID, pero estoy en condiciones de anunciarles que seguimos encontrando o estudiando un tratamiento alternativo que no tiene nada que ver con la homeopatía y que va a ser muy revolucionario. Se trata de la lectura diaria de este libro, el nuevo libro del científico de la zona north, Ramón Climent, titulado Crónicas irreverentes de la alcoyanía. La lectura de 16 páginas garantiza unos efectos o los mismos efectos que bacana. Nos consta que Trump y Putin han aprendido a leer para probar este tratamiento. El libro se puede leer con mascarilla o sin mascarilla después de comer, en ayunas, no importa, de pie, sentado o acostado, solo o en compañía, no espere a comprarlo ya sin receta. Antes recuerde, siga las instrucciones y consulte a su farmacéutico. Gracias.